¿Qué es la Ríoja Tierra Abierta? ¿Qué es la Ríoja Tierra Abierta? Es la cuarta actuación que se hace, lo que ha sido todo su eje central viario, que es la espina dorsal de la ciudad de Arnedo, que era el paseo de la Constitución, la avenida de Numancia y ahora se culmina con esta rotonda. Y como bien ha dicho el ingeniero, ha sido una actuación de varios años, pero que ha llevado una inversión de 8 millones de euros que es importante. De alguna forma, a la ciudad de Arnedo le ha cambiado su faz, su ciudad, sus entrañas, por así decirlo. Gracias. 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 Gracias.